La Universidad Nacional Civil realiza 13 allanamientos en Xuchitepeque y Retaluleo, así como en la ciudad capital, en busca para capturar a integrantes de una estructura criminal que se dedicaba a sustraer fondos de tres municipalidades. Realiza nuevamente un operativo en donde el Ministerio de Gobernación ha organizado los equipos de investigación criminal para responder a impactar una estructura criminal que es indicada de haber sustraído más de 21 millones de quetzales, producto de tres municipalidades, específicamente de Cuyotenango, Xuchitepeque, San Sebastián y Retaluleo, en el sur del país. En ese sentido se inicia una investigación que permite evidenciar que en el año 2005 se crea un fondo para las prestaciones de los trabajadores municipales de estas tres comunas. Sin embargo, se hace el giro de varios cheques que van a parar a una cuenta personal, siendo en el año 2015 que se inicia a hacer el consumo de este dinero en efectivo para el pago de tarjetas de crédito, el pago de deudas bancarias y también el pago en centros comerciales y también sustrajeron dinero en cajeros automáticos, producto de este fondo de las diferentes municipalidades. También es muy importante mencionar que de los tres allanamientos que se están realizando, se realizan cuatro en el departamento de Guatemala, uno en el departamento de Zacatepeque y ocho en el departamento de Retaluleo, que han dejado el saldo hasta este momento de ocho capturas, dentro de las cuales podemos mencionar la de Delbert Israel de León Vicente, de 36 años, Emanuel Beletsut Cajas, de 35, Carlos Isaú Puak, de la Cruz de 34, Hugo Estuardo Castillo Méndez, de 30 y Luis Guillermo Monterroso García, de 30 años de edad. Mientras que en el cacerío Chicamén, también de San Lucas, Zacatepeque, se logra capturar a Alfredo Antonio Cerezo Carranza, de 33 años de edad. Ellos son sindicados de por lo menos haber sustraído 21 millones 831 mil 919.52 quetzales de la caja fiscal de estas tres municipalidades.